El gobernador Luis Alberto Monsalvo y miembro de la Junta Directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López hicieron una radiografía de la crisis que vive ese centro asistencial. Uno de los mayores problemas está en que los pacientes se fueron a las clínicas privadas y abandonaron la red pública hospitalaria. Lamentablemente tenemos que reconocer que parte de los inconvenientes que tenemos siguen presentándose principalmente en la no contratación por parte de las EPS porque la mayoría de las EPS se mudaron al sector privado. Y que, bueno, la meta de esta mesa de trabajo no es hacer ningún diagnóstico porque todos conocemos muy bien el diagnóstico, ¿verdad? Del hospital venimos hablando hace mucho tiempo. Lo que necesitamos son soluciones. Y frente a este tema, pues se han hecho unos esfuerzos, pero lamentablemente esos esfuerzos tienen que ser complementarios. Cada quien tiene que hacer su aporte para encontrar una solución porque nada hacemos pagando a los proveedores y principalmente a la nómina del hospital si no logramos que se facture y que se cobre y que se recaude y que las EPS contraten el servicio que hoy día no existe. Entonces, con esto lo que tenemos que hacer es convocar a las entidades del orden nacional para que nos ayuden en parte a hacer un proceso de control y de poner en cintura a las EPS que incluso se escudan diciendo que en el hospital no hay un servicio de calidad cuando lo que vemos en el hospital es una serie de especialistas y de gente muy reconocida de la medicina en la ciudad que tienen años y años de estar representándonos como para que las EPS hoy se escuden diciendo que la calidad del servicio que presta el hospital no es el mejor y que por eso ellos se mudan a la red privada. Entonces, si las EPS se mudan a la red privada cuando tienen una obligación de manejar los recursos del régimen subsidiado, pero tienen la obligación de dejar parte de esos recursos en la red pública porque si no nuestros hospitales van a morir. Un compromiso directo de los 15 mil millones que giró el ministerio fue exclusivamente para recursos en salud, para recursos humanos. Eso está garantizado, que para eso fue. Lo que pasa es que el hospital venía arrastrando deudas anteriores al personal médico y al personal que labora en el hospital en la parte asistencial que obviamente eso solo sirvió para mitigar, pero en base a eso, si el hospital no está facturando adecuadamente, obviamente el hueco comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Por eso es que el problema del hospital no necesariamente es la inyección del dinero. El problema del hospital se resuelve, sí, con dos cosas, inyección, pero hay que proyectarlo para que el hospital facture, porque el hospital, todas las empresas sociales del Estado tienen que ser autosostenibles. Es más, el Estado, o a mi juicio, el hospital fue beneficiado del orden del gobierno central gracias a la pandemia. Si el gobierno central quisiera pasarnos una factura de cobro por lo que le ha dado al hospital, yo creo que estuviéramos peor. Lo tienen quebrado las EPS. Las EPS le están debiendo, liquidaron una serie de EPS, y esas EPS, al liquidar, le quedaron debiendo 29 mil millones de pesos al hospital Rosario Pumarejo de López. Pero además de eso, hay una atención a migrante que le deben 35 mil millones de pesos. El gobierno nacional no ha dado esos recursos porque dice que solamente se levante a pagar al hospital Rosario Pumarejo de López la urgencia, pero resulta que si ese paciente llega al Rosario Pumarejo y hay que hacerle un apendicitis, por decir algo menos complejo, ese paciente solamente le pagan la urgencia, pero la operación no. Y esa cirugía cuesta un dinero. Entonces, en ese sistema se ha mantenido el gobierno nacional y dice que ellos nada más van a pagar la urgencia. Lo que queremos es compartirles que estamos trabajando en esta cruzada para salvar el hospital Rosario Pumarejo de López y que principalmente necesitamos que la superintendencia nos ayude a que ellos puedan hacer la presión para que las EPS le devuelvan al hospital los usuarios que perdió. Porque si hoy buscamos recursos, prácticamente sí, los recursos solventan las necesidades del día, principalmente momentáneamente para pagar los salarios, pero a la vuelta de otros meses quedamos en las mismas condiciones en que no hay recursos, no hay facturación para poder pagar. Y ese es el verdadero problema que tenemos en este caso particular del hospital.